Uno de los poquitos estadios olímpicos con más tradición futbolística. Es la sede del ERTA de Berlín. Ha acogido dos mundiales y todos los años alberga la final de la Copa de Alemania. Tienen en la pantalla el 11 de Wolfsburgo. Se acabó la incertidumbre, ya tengo aquí la alineación. Paco Juanán con 4-5-1. Tienes buen ojo, Palolo. Y van a desarrollar la variante ofensiva de ese sistema. Con un medio centro organizador y con dos centrocapistas muy ofensivos. Ya tenemos los hombres que van a representar y defender la camiseta del Valle de Muniz. Bueno Paco, pues parece que hoy este equipo va a jugar con un 4-4-2. A ti, ¿qué te parece? ¿Una táctica tradicional o no? Sí, Manolo. Tienen centrocampistas y delantera de calidad. Así que han hecho lo que haría casi cualquier entrenador. Muy tradicional. ¡Bruce! Ojito que le cortan el pas y pueden contragolpear. ¡Ojo que el Valle de Muniz entra en la zona de peligro! ¡Grisman! ¡Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar! ¡Hay bola favorable en la banda para el Valle de Muniz! ¡Riveri controla en su zona natural! ¡Ales Hunter! ¡Vidal! ¡Impresionante acción de defensa! ¡Le pega a puerta! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Saque de esquina! ¡Había peligro pero el balón tocó en un defensa! ¡Y se marchó por la línea de fondo! ¡Ese centro iba directo al guardameta! Mira Paco, hoy es un día especial para Hunter y los suyos. Que van a disputar la final de la Copa de Alemania. Un torneo que tiene una gran historia detrás. ¡Sí, Manolo, la Copa de Alemania! ¡O dos van a fútbol puntual! ¡Es el nombre oficial actual! ¡Buen intento! ¡Gran estirado el guardameta! ¡El balón iba a gol! ¡Será córner para el Valle de Muniz! ¡Hummel! ¡Buena acción evitando el peligro! ¡Ya tenían otra acción tras la presión! ¡Pelotazo a la banda! ¡Franc Riveri! ¡La entrada es buena pero el balón queda suelto! ¡Bejae! ¡Despejan la pelota a la olla! ¡Riberi! ¡Se apoya en sus compañeros! ¡El balón cambia de dueño! ¡Tinami! ¡Robin! ¡Vaya jugada! ¡Podría ser peligrosa! ¡Tocó el balón pero no ha podido controlarlo! ¡El árbitro concebe saque de banda para el Bayern de Muniz! ¡Corta la jugada! ¡Grisma! ¡Gente! ¡Camacho! 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 Pieriña Está en disposición de disparo Dináve Habría que probarlo, vale Pero el disparo, Paco, se ha ido muy desviado Por lo menos ha terminado la jugada de ataque Con un tiro a puerta, con muy poca puntería, eso sí Posesión para Riverín La jugada lleva peligro Qué bien se entienden entre ellos Una ocasión para adelantarse La para, pero sigue la jugada Dos minutos extra de juego Señala el cuarto árbitro Dos minutos, a mí me parece poco Pero dos minutos se pueden hacer muchas cosas Hunter avanza con el cuero Ha visto claro que lo mejor era despejar Bien, teníamos ganas de que llegara esta Mira Paco como el árbitro dice que ruede la pelota Segunda parte de la final de la Copa de Alemania Ya no queda mucho para que acabe esta fiesta del fútbol alemán Y comience la celebración de alguna de estas dos hinchadas Alex Hunter Ataca el Bayern de Múnich La entrada es buena, pero el balón queda suelto Tidoni Corta el pase y puede haber contraataque Inter Otra vez en ala El gol está casi ahí Dios mío de mi vida, cómo ha arriesgado el guardameta Sale y atrapa el balón con seguridad Vaya situación tan tensa Le ha quitado el balón de los pies Esta parada quita que se deshaga el empate Todavía puede ganar con tierra Puede haber peligro en esa jugada No consigue apoderarse de la pelota Jérôme Boatén Hunter Avanza hacia la meta contraria Sin encomendarse a nadie Qué bien lo ha intuido Ribery que busca el segundo palo Camacho Tidoni La bola que vuelve a sus pies Recuperan la posesión en el centro del campo Robben Ojo que el Bayern de Múnich entra en la zona de peligro Camacho Lo ha visto claro Pero yo no las tengo todas conmigo A veces Manolo se nos olvida lo difícil que es La tarea del asistente Chapo Congratulation Señores, acaban de oír la incidencia que acaba de ocurrir Qué rápido que hace el Griezmann golpea El portero ha llegado a ese balón La intervención del portero Manolo ha sido decisiva Si no hubiese estado tan atento irían ya por debajo en el marcador Buen saque Ojo, buen balón para el gallo Griezmann Madre mía, qué remate ni santillana Paco Calla, calla, no se ha sacrilego Hazme el favor de no mencionar ese nombre en vano y menos ante una pifia de este calibre Según mi reloj estamos a 20 minutos de que el colegiado señale el final del encuentro Eso será saque de esquina La situación era peligrosa pero lo han resuelto con contundencia Se va a producir Excelente intervención Este tío tiene puños de Mazinger Tira Arnold Ribery con el esférico Posesión para Ribery La ocasión está ahí Guatén El centro va Arras del césped Veo peligro en esta contra Le devuelve el pase Ese pase al hueco puede hacer daño Mi madre, qué ocasión Venga, vamos con el cambio Ruiz Va a haber cambios en la alineación del Bayern de Mouric El entrenador está dando instrucciones a uno Arnold Cuelgan la bola al área pero lo despejan Camacho Eso es gol casi cantado Javi Martínez con el cuero Dentro de 5 minutos llegaremos Al 90 Hunter avanza con el cuero Jimmich La entrada era buena pero el balón quedó suelto Le va a pegar Mali El trencilla añade Dos minutos Dos minutos A mí me parece poco Pero en dos minutos se pueden hacer muchas cosas Griezmann con la pelota Tiene varias opciones Este es Venga, todos hacia adelante como los de Alicante Alex Hunter Gol, 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 gol Gol, gol, gol idor, gol, gol, gol Gol, gol, gol Gol de Hunter que abre el marcador de la final Los de Hunter empiezan a soñar con la copa Pero que no se confieren porque está acabando de falta Un fondo completamente decisivo La款a Tiene el tiempo para el externo en la neta suya Una vez que miran La verdad podría ser que el con el estable ¡No han dejado de buscar el gol! ¡Esta es su recompensa! Acheotti suele tener cara de felicidad, pero es este gol mucho más. ¡Ojo Paco, que este gol puede valer un partido! Parecía que el partido estaba abocado a la prórroga. ¡Colorín Colorado González, el Bayern Múnich! ¡Se ha proclamado campeón de la Copa de Alemania! Han conseguido enderezar una temporada que comenzaron con el pie izquierdo, así que no me extraña que Alex Hunter y los suyos lo estén celebrando a lo grande. ¡Como me gustan los papelitos! ¡Como me gustan los papelillos! ¡Como me gustan los cañones de luz! ¡Como me gusta la alegría! ¡Como me gusta la fiesta! ¡Ahí los tienen en lo alto del podio! ¡Preparados para recibir el trofeo! ¡Que les acredita como los mejores! ¡Que les acredita como los campeones! ¡Cógelo! ¡El capitán lo mece! ¡Lo baja! ¡Una, dos y tres! ¡Arriba! ¡Son campeones! ¡Campeones! ¡Campeones! ¡Oé, oé, 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 oé! ¡Ahí están los ganadores del trofeo del año! ¡Ya tienen el título en sus manos! ¡Ya tienen el trofeo y ahora hay que celebrarlo con la afición! ¡Se van a la esquina! ¡Allí a ese córner donde han estado estos hombres que le han acompañado a lo largo de toda la temporada! ¡Va por vosotros, crack! ¡Va por esa afición que siempre a las duras y a las maduras le acompañó! ¡El título al aire son los campeones! ¡Y ahora llega el momento, el momento más esperado, el de la foto del equipo campeón, Paco! ¡Seguro que todos los aficionados la recordarán durante años! ¡Así que muchos se la enseñarán a sus hijos y a sus nietos!